Hugo, pues sin mejorar la oportunidad, sin menosprecer a Puebla y a los jugadores, pero viven un mal momento y hay que aprovecharlo sí o sí porque Santos también ha tenido altibajos. Sí, así es, no hemos tenido el inicio que esperábamos, así es que tenemos que ir a Puebla a sacar esos tres puntos sí o sí. ¿Qué les está faltando en condición de visitante? En condición de visitante, sabiendo que aquí se mantienen invictos y por momentos muestran buen fútbol, aunque bueno, ahora no se logró la victoria. Bueno, creo que en la parte de atrás nos hace falta aguantar el cero y sobre todo al principio del partido. Hemos tenido algunos errores, no solo de este, sino del torneo pasado que nos gustaba el inicio de los juegos. Creo que tenemos que ir pensando en eso, que tenemos que dejar que 15, 20 minutos estén muy, muy concentrados y a partir de ahí empezar a sacar nuestro mejor fútbol. Hugo, en lo personal pareciera que a lo mejor tú tienes una exigencia mayor, ¿no? Porque parece que ahí Almada a lo mejor no tiene tan claro quién está para ser titular, ¿no? En tu caso, Félix, ¿no? No, no creo que yo tenga que tener una exigencia mayor. Creo que el profe ha sido justo desde la forma en que él ve el fútbol. Creo que está dando la oportunidad a los jugadores que él cree que está en el mejor nivel en los momentos que él lo decide. Y pues nada, a mí como jugador me queda nada más que seguir metiendo y aprovechar la oportunidad que a mí me den. Hay que sacar puntos ya, ¿no? Porque se están perdiendo puntos que van a pesar al final del torneo. Sí, la verdad es que sí. Tenemos que empezar a pensar en sumar de atreo esforzosamente porque el torneo avanza y no nos va a esperar. No va a esperar a que tengamos nuestra mejor versión. Así es que sí o sí tenemos que ganar ahí en Puebla jugando bien o mal. Una buena oportunidad. Aunque Puebla está jugando bien, pero tampoco se le están dando la cosa. Sí, la verdad es que sí. Puebla está jugando bien. Muy a su esquema. Están haciendo bien las cosas. También lo que dicen es que no se les han dado los resultados y esperemos que no empiecen contra nosotros. Ayer, no sé si analizaron el partido de Puebla. Ayer platicábamos con Doria que quizá iban a agarrar un pueblo más difícil, ¿no? Si ganaba iba a llegar motivado, perdió y llega, no sé si crisis o un bache, pero se les va a complicar todavía más. Creo que esperamos la mejor versión de Puebla y aparte, no sé si crisis o no, así como tú lo comentas, pero sí van a tener urgencia de apuntes también ellos y más porque están en casa. Nosotros tenemos que hacer un fútbol muy inteligente y ir a ganarles. Mencionó Mateus ayer que es una obligación ganar el viernes a Puebla por las circunstancias de ambos equipos. ¿Coincides con él? Sí, claro que sí. Coincido con él. La exigencia física en este planteo, en este cuerpo técnico, es muy fuerte, más de lo normal. ¿En ese sentido no les ha recaído a ustedes? ¿No lo han sentido en la cancha en lo negativo? No, estamos preparados físicamente para aguantar bien todos los partidos. Hicimos una gran pretemporada, esta y la pasada. No es pretexto, estamos trabajando bien día a día y creo que las cargas son adecuadas para el fútbol que pretende el profe. ¿Qué causa le dan el inicio de torneo un poco diferente al que fue el pasado? Pues que la diferencia entre los equipos en el fútbol mexicano es tan poca que si no mantienes una regularidad total y concentración es 90 minutos, puede pasar cualquier cosa contra cualquier equipo. En el tema del VAR, pues bueno, a ustedes Santos siempre se les ha acuchillado en algunas jugadas. Y en el caso del Puebla, ahora en este partido pendiente que tuvieron contra la América también hubo ahí unos errores en cuanto al VAR y todo eso. ¿Esperan que el arbitraje no sea un factor el próximo viernes? Bueno, no sé si se les ha acuchillado o no, yo no me pongo en el papel de víctima. Creo que están haciendo su trabajo, espero que cada vez haya más justicia en el fútbol, para eso se hizo el VAR y no sé tú, pero creo que marcaron bien a mí. Se me hizo que fue bien marcado lo que hicieron ya con las repeticiones, creo que el gol no era gol y el penal pues sí quedó fuera del área. Ojo, el torneo pasado de alguna manera sorprendió el estilo de Guillermo Almada, ya con un semestre completo. Hoy los equipos ya saben cómo jugarles, ya saben cómo interrumpirles el juego. Pues no sé si ya nos sepan así como tal cual, pero de que nos han estudiado mejor sí estoy seguro que lo han hecho, pero no es pretexto, por más que te pongas a revisar todos los videos del equipo contra el que vas, ya en el campo es diferente. Tenemos jugadores en la parte defensiva de muchísima calidad que en cualquier momento pueden sacar alguna jugada que marque la diferencia. Y pues nada, en la parte de atrás nos queda más que aguantar el cero para que ellos saquen el talento y marcar la diferencia. O las jugadas a balón parado, ahí les han hecho mucho daño, ¿les preocupa esto? ¿Se han enfocado en ello en esta semana? Aún no, creo que hoy es el día que vamos a trabajar eso, y sí, sí nos han hecho mucho daño, y a mí en lo personal sí es algo que me preocupa. Creo que hacemos el esfuerzo, el desgaste, y estamos lo suficientemente concentrados durante todo el partido para que en un balón detenido se pierdan dos puntos, como fue el caso del partido pasado, y si te vas partidos anteriores han sido algunos más. Así es que tenemos que trabajar mucho en esa parte y saber que en este fútbol tan parejo, una táctica fija puede marcar mucha diferencia. Hugo, hablas muy bien de los errores que han pasado en la defensiva, pero también se ve este Santos Laguna en este torneo que genera mucho pero no concreta. ¿Crees que hay presión en los delanteros por esta situación? No, no creo que estén presionados, al menos nosotros no los presionamos a ellos, están haciendo bien su trabajo, creo que sería más preocupante si no generáramos, si no tuvieran las opciones y si no las fallaran. Creo que estamos haciendo bien las cosas, es cuestión de que empiecen a entrar los balones para que de nuevo regrese el Santos con más goles que del torneo pasado. ¿Especial para ti enfrentar a Puebla, Hugo? Sí, la verdad es que sí, tengo muchos amigos allá y nada, ir a verlos, ir a ganarles va a ser bonito. Gracias, gracias.